Me mantengo serio en este grupo de payaso Entre el bien y mal yo me manejo básico Sin bulla de fanático Nos fuimos blanco y negro porque estamos siendo clásicos Escribo usando el caco, por eso sé lo que digo Sé diferenciar el amigo del enemigo Sin temor a lo fingido, tengo temor a mí mismo Si algún día llego a ser lo que tanto hoy critico Pero en el camino sigo, ignorando los fatales Que nos tratan por sí mismos y se creen profesionales No me llevo de nadie, me siento satisfecho Ellos critican lo que hago, pero ellos nunca lo han hecho A causa de mis temores, odio pedir favores Recortarme de un cualquiera que adivine mis valores Yo sé mi estimado y lo que he dado Yo sé lo que he luchado para tener lo que he ganado Eso no venga con tu cara de agripado A querer narrar mis huellas cuando yo lo he caminado Chamaquito, tú no sabes lo que sabes te han cortado Tengo mil letras y mis puños registrados Soy cuidado, soy letal con mis ataques Su defensa no soporta este combate No miro lo que tengo, me enfoco en lo que me falta Romantico y fresco, quizás esa sea mi racha Que no me hallo que un comentario Que me hallo que una falda Sé mi debilidad, no tienes que resaltarla Sé que la vida es corta y yo estoy ready pa' la larga Camino hacia adelante, cuidándome la espalda Sé que nada me falta, pero no llega la hora Cómo le llego a un extraño si mi gente no me apoya Lo haga con ustedes o lo haga sin ustedes Eso no va a parar la que le llegue Yo sigo matando pita como un asesino en serie Eso pagame si me debe Y si no tiene va becao En esta vaina doy batón porque sin mí se van de lado No pongo nalgas pa' que vayan en una imagen que impresiona Pero me sobra el talento, razona Diferentes problemas, diferentes resultados Mientras más de abajo venga, más se habrá logrado Pero cuidado Hay gente que define tu progreso No por lo que tú ha avanzado, sino por el par de peso Y a eso, no le importa tu cualidad No hay ascensos en tu vida si finges felicidad Dale pa' atrás tu película y mira lo que veo Piensa así cuando empezaste, eso era en tu deseo Quería ser artista, vaciarme por revistas Terminé siendo rapero Lyricista, a veces la vida te engaña Se adivina el mañana Aprende del camino y da los pasos con ganas Porque al final de la jornada Tú decides ser real o otro más de la manada Esto es sin corro Un simple calentamiento Bienvenido a mi mundo Bienvenido a mi mundo Yo sé lo que hago, The Mystic ¿Por qué hago, The Mystic? ¿Por qué hago, The Mystic? Tu Darí FDC Conóceme ¿Por qué hago, The Mystic? No hay ascensos en tu vida Vímı Oh, Mi MMR ¿Por qué hago, The Mystic? Gracias.